Echeverría, uno de los músicos más singulares de Paraguay, y con una técnica muy personal en la ejecución del instrumento, había sido informado el pasado mayo de que iba a recibir la distinción, que no pudo recoger al fallecer un mes después, a los 86 años. La viuda del artista, Magdalena Cantero, recibió el reconocimiento en una ceremonia en la histórica Casa de la Independencia, en el centro de Asunción, con la presencia del ministro de Cultura, Fernando Griffith. El ministro destacó de los premiados, el talento, sus esfuerzos y su perseverancia en servicio de la construcción social a través de su arte. Con la distinción, la ESNC reconoce la contribución de los premiados a la cultura paraguaya. Echeverría, más conocido como Cambay, autor de piezas que han quedado en la memoria del folkcore, como Guata Geruti, Taita José o Belén Peguare, tocaba la guitarra rasgueando y punteando a la vez. Isidre recibió el reconocimiento a su trayectoria en la que ha sabido conservar, las técnicas de las abuelas guaraníes, pero expresando, su propia sensibilidad y las condiciones nuevas de su tiempo, en sus cerámicas. Y uno de los testimonios, más originales del arte popular paraguayo, según la ESNC. Por su parte, su colega artística, Noguera, procedente de una saga familiar de ceramistas, recibió el Carlos Colombino por su obra escultórica en cerámica con motivos antropomorfos y de animales. Ambas han expuesto en diversas galerías internacionales. El Carlos Colombino, creado por la ESNC en 2015 en memoria del escultor del mismo nombre, 1937 a 2013, se otorga a reconocidos artistas e instituciones culturales, nacionales e internacionales por su contribución al desarrollo de la cultura de Paraguay. En anteriores ediciones, el Carlos Colombino ha recaído en la afamada guitarrista Berta Rojas o en el Centro Cultural de España Juan de Salazar, Fuente, F.